¿Qué tal amigos de Alerta Roja? Nos encontramos aquí frente al Hospital del Niño. ¿Por qué estamos aquí? Por el hecho de que hubo un atentado que alteró a todos los pacientes que estaban adentro porque se escuchó el estruendo, se logró escuchar hasta tres cuadras a la redonda. En la esquina volaron un vehículo. No se sabe por qué motivo, qué tipo de explosivos le pusieron al carro. Lo cierto es que en la madrugada explotó el carro, obviamente dejando consecuencias, destrozando y asustando a los moradores de este lugar, de este callejón conocido como el Callejón Pío Montúfar. Lo que más le preocupa a los médicos y sobre todo a los familiares que prácticamente pernotan aquí cuidando a sus niños es que ese ruido se escuchó acá y obviamente ha traído temor, ha traído preocupación y están pidiendo el resguardo de la policía. Ni bien llegábamos aquí, nos encontramos con dos personas que se estaban dando de golpes. Aquí cerca, aproximadamente a tres cuadras. Y no sabíamos lo que estaba pasando, pero vean ustedes lo que nos tocó cubrir. Cómo llegamos a este lugar y qué es lo que ha pasado en este sitio. Bueno, televidentes, lo que estamos viendo en este momento ocurre acá, cerca de la metrovía. Son los actos de violencia, bandera. ¡Lagrón fumó! Vean ustedes, venga, no, tranquilo. Soy el guardia de ahí, papito. Usted es el guardia, ya. Y este es el parque de agarrones, no debe. Por eso le estoy metiendo puñal. Y vuelve a la parqueada y te vuelvo a revolcar. ¡Vájame, vájame! Él es fumón. Es que cuida carne. ¿Y no lo ve dónde se va? Va a comprar droga. Pueden ser robados, puede que estén robando, puede que sean verídicos. Y qué pasa, entran y salen por ahí mismo. Pero mire lo que acaba de pasar. Bueno, es que hay algunos panitas que son malcriados. Ahora hay que ver cuáles son los que usted vio, son los malcriados. Hay algunos que tú les hagas de comer, y si tú no les sigues dando de comer, te muerden la mano. Toda la vida tienes que alimentarlos, no jodas. Así no es la vida, tampoco. Hay que ganarse la vida. Y no hay que meterse en problemas que no competen. Ahí son bocones, son boconadas y son metidos en problemas. Y meterse en problemas que no competen a uno. Eso fue como las 12 en punto, fue amigo. ¿Se sintió? Se sintió fuerte. ¡Bum! Como una bomba y comenzó a salir la candela y todo eso. ¿Usted se asustó tal vez, pensó que era algún vehículo? Claro, algo lógico. Eso fue como cualquiera, como aquí con los carros. Aquí con esos doctores, aquí los guardan. Y por eso que estamos así. Estábamos con ese miedo que era aquí, pero fue allá, en la esquina. ¿El carro había quedado afuera? El carro estaba afuera, allá estaba. Ahí si yo no sé el resto, como el gaseo, pues hay que ser un poco de cosas que hay ahora. Dígame usted, ya no se puede más. Todos los días pasa aquí robo, cosas que pasan. Usted sabe cómo está la misma, este problema. Bien seguro todo. ¿Usted está siempre pendiente de cualquier maldad? Es que es lógico, porque yo tengo que estar todo aquí, viendo aquí con él, que le digo, véme ya, véme por acá, porque usted sabe que el choro, manda por donde quiera, se lleva un espejo, alguna cosa se lleva. Sí, todos estamos preocupados por lo que está pasando. Ayer hubo unos truendos, creo que eso fue un coche bomba, porque yo pensaba que era aquí. Y me asumo por la ventana, era un carro incendiado. Incendiado, no sabemos a qué se debe, a qué se debe o cuál es el temor que quieren causar por aquí, por el sector. Pero sí, sí fue algo bien grave, porque ese carro se quemó todito, se perdió el carro. Totalmente. Totalmente se perdió ese carro. Pero de por aquí no era el dueño, porque nunca apareció el dueño. Asumimos que lo dejaron botado ahí y lo explosionaron ahí. ¿Cuál será el motivo? No lo sabemos. Sí, pero claro, todos aquí estamos preocupados, porque nunca por aquí ha pasado esa situación. Y como está la ciudad, te sabe, está grave la situación. Todos los días se ve muerte, se ve cosas. Hoy están niños de 15, 16 años, ya no pueden crecer hasta 20, 27, porque ya ahorita mueren rápido, ahorita se andan metiendo en los malos, eso no se dan cuenta. Extorsiones, tantas cosas, qué se puede decir, la juventud ahorita se está dañando. 15, 16 años están en drogas, están en los pisos, la peor es el H, la pipa, todo. Está demasiado peligroso, amigo, demasiado, sino que uno se queda callado por resguardar la integridad de uno y de la familia de uno, porque todo está demasiado peligroso aquí, ya hasta miedo de trabajar aquí, sino que si uno no trabaja, no tiene el pan de cada día para su familia, pues. Hay personas misteriosas que andan por aquí, pero uno no puede meterse porque no sabe cómo le vaya a salir a uno, pues no. El carro, terrible. Horrible, horrible. Yo recién hoy en la mañana me desayuné con eso porque yo trabajo aquí desde las 6 hasta las 5 de la tarde y hoy fue la noticia desayunando que vi y ahí es que me vine a enterar, porque eso ha sido en la madrugada, pues no se sabe cómo en sí ha sido, pues. Nosotros aquí, imagínense una balacera o algo que se arme, nosotros cuidamos los carros, no estamos a resguardo de nada, porque es al aire libre que sucede todo y nosotros no tenemos dónde resguardarnos. Uno teme por su integridad, pero no puede dejar de trabajar uno, pues. Por eso es el día a día que estamos aquí nosotros con el peligro y todo, pero por llevar el pan de cada día a la casa. La pregunta del millón, ¿de quién era el carro? ¿El carro que volaron? Hasta el día de hoy no se sabe. ¿No se sabe? No se sabe, a ciencia cierta, si era de aquí o lo han traído, no se sabe. O sea, ¿todo el mundo está callado? Es que en realidad no se sabe porque esto a las 10 de la noche esto es sólido, ya imagínense a las 1 de la mañana, ya no se sabe si lo habrán traído o estaba aquí, no se sabe nada de eso, solo es la explosión que despertó al vecindario. Y los motivos, ¿no? Tampoco se conocen. No se conocen tampoco los motivos, hay muchas versiones, pero en sí usted sabe que en estos casos se dan, un día dicen una cosa, otra cosa, pero no se sabe en sí qué mismo habrá pasado. Nadie quiere salir porque todo el mundo tiene miedo, ni quieren hablar tampoco. A veces pasan patrullajes y para qué. ¿Qué le pareció lo del carro? Oiga, sí, nosotros estábamos cuando... ¿Un estruendo? Sí, un estruendo feo. Amigos, este es el callejón donde ocurrió el atentado, digamos atentado, porque obviamente se trató de una explosión de un vehículo, el cual pues le pusieron algún artefacto explosivo, no hay otra explicación, dicen los moradores, no pudo haber sido un accidente, porque el carro, aquí donde está el vehículo, ustedes pueden ver, ya hay otro vehículo encima, donde está este montículo oscuro, ahí ocurrieron los hechos, las personas acá están preocupadas. Imagínense esta situación, todos pensamos que de pronto iba a explotar en una bomba, pero fue como que pasaron tirando una mecha, algo con gasolina, y ese carro se incendió. Imagínense que esto es un callejón pequeño, es angosto. Imagínense que están las casas seguiditas. Y es ahora de la madrugada, no es para menos, al menos que de noche, mejor dicho, la policía nos ronda. Solamente un caso de emergencia, pero supuestamente, a veces llega como, a veces llega a las dos horas, qué sé yo, pues esto ya es una costumbre, digamos, ya. Y estamos en la sota de la delincuencia. Esto es más que preocupante, porque imagínense tantos negocios que hay. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo mi negocio, soy una mujer sola que atiendo solita. Imagínense, una vez está descuidado, está distraído, pero, ¿qué podemos pensar? Como nos sacan las armas, alguna cosa, entonces nos atemorizan. Entonces, obviamente, esta situación, como mujer que yo soy, yo pienso que el señor presidente debería tomar unas medidas drásticas. Imaginemos, yo no tengo en contra ni a favor nada. Si el policía mata al delincuente, brinca los derechos humanos. Y cuando el policía muere, o uno de nosotros morimos, ahí nos brinca los derechos humanos. Ahí nos mandan al canasto y no les importa la edad, ni que seamos mujeres, ni que sea policía, ni que sea nada. Entonces, es hora de que el señor presidente tome medidas drásticas con esta situación de la delincuencia, del sicariato, que del robo, que los vacunadores. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar, señor? Si uno trabaja, porque necesitamos del negocio, vivimos de nuestro negocio. Porque, al menos en mi caso, nunca he tenido la suerte, soy una mujer viuda, tengo 66 años, pero nunca he tenido la suerte que ningún partido, ni gobierno a mí me regalen un bono. A la edad que tengo, yo tengo que trabajar. Entonces, no me parece que esto vaya extendiendo. Mire, hoy en la mañana, dos delincuentes supuestamente, dos delincuentes supuestamente fueron abatidos. ¿Abatidos? Aquí nomás cerca. Aquí en Cuenca y García Moreno, exactamente. Yo tengo los videos aquí. Claro. Son esos que veníamos robando. O algo así, más o menos. ¿De dónde bala? ¿Aquí cerca? Sí, aquí cerca, exactamente cerca. Mire, como usted ve, cuántos minutos ustedes llevan. Mire, y aquí no ronda un policía de nada. Y tenemos un hospital, más alláacito tenemos un colegio, más acá tenemos otro colegio. Entonces, yo pienso que aquí debería de haber una ronda, al menos cada hora, aunque más allá tenemos un OPC. Y no hay nada. Ahora, entonces, que el señor presidente se manifieste de alguna u otra manera para que esto pare la delincuencia. Porque, como usted verá, aquí hay un sinnúmero de negocios. Y los negocios, las ventas están en el piso, donde que no nos permite a cada uno de nosotros, de los dueños de locales, pagar un guardia. Porque también lo van matando al guardia, pues. Porque el arma del delincuente, del sicariato, es más fuerte que la misma policía. Porque ellos están más armados que la propia policía. Por ejemplo, el guardia de seguridad, por decir, el guardia de seguridad se para aquí, da la seguridad ahí. Pero vienen los matones, vienen los atracadores, me ponen las balas, las astillas. No pueden hacer nada, pues. Porque brincan los derechos humanos, pues, señor. Y los derechos humanos, ¿por qué no brincan por nosotros? ¿Cuántos policías han caído por defender? Mire cómo está un local cerrado por falta de venta. No respetan a nadie, a nadie, a nadie. Ajá, ha sido un gusto, un placer haber dado este momento de un diálogo con usted. Me ha gustado muchísimo. Y ojalá, pues, que el señor presidente, pues, escuche, lo escuche, o sus voceros le hagan llegar el mensaje. Lo que sabemos, lo que la policía nos ha contado aquí, es que los sujetos habrían sido, los sujetos habrían estado rondando en motos y en carros. Se investiga a través de las cámaras de seguridad del ECO 911 quiénes eran o qué vehículos eran los que daban la vuelta antes de que haya la explosión o el atentado que sufrió el carro acá en el sur de Guayaquil. Mientras tanto, aquí en los alrededores del hospital, del hospital del niño, la gente está preocupada. Los comerciantes, sobre todo, porque no saben si el asunto tiene que ver con alguna persona que tenga su negocio o alguna persona en particular que viva por acá. Entonces, ellos están pidiendo el respaldo de la Policía Nacional, están pidiendo la presencia de las Fuerzas Armadas. Sí, muchas penas da, solamente tener la confianza en Dios y nadie más. ¿Pero pido por todos lados? Por todos lados, haciendo tantas maldades. Deben arrepentirse, arrepentirse, pedir a mi Dios que nos la saquen de eso, porque Dios sí los puede sacar de eso. Dios sí los puede sacar. ¿Uno nunca sabe cuándo va a reventar una bomba? No, no sabe nada, ni al lado de quién estoy. Ni al lado de quién estoy, que vienen a los sicarios a matar y yo también salí muerto. Los policías no tienen ninguna garantía, nada. Están perdidos. No hay ley, o sea, prácticamente ellos cogen y los jueces los sueltan. O sea, ¿de qué vale el trabajo del policía? Nada. Lo digo porque tengo un familiar y, sinceramente, ¿de qué le vale el trabajo a ellos? Arriegan sus vidas, ¿para qué? Para nada. Porque no hacen los jueces lo que tienen que hacer, sino que lo dejan en libertad y ya está. Todo es pagado. Pagan y lo sueltan. Así es la ley. Espero que el nuevo presidente que llegue aquí tenga la autoridad de mandar aquí, porque si no, nada. Yo me llamo Florencio Uncum. ¿Qué pasó? Yo soy del provincia de Marona, Santiago. ¿Pero qué pasó? Yo tengo a mi hijito aquí en el hospital, el niño, los tamantes. Y ayer a las 5 de la tarde, mi hijito se esbalició. ¿Soy qué? Falició mi hijito. Por eso necesito una ayuda, que me apoyen, más que sea. Nosotros, como somos del oriente... ¿Y ayer fue yo aquí en el hospital? Sí, aquí tengo el hospital de niños. ¿Y está todavía el niño aquí? Aquí mismo tengo el hospital. Pena. Una necesidad, apoyo. Nosotros, como somos del oriente, a veces somos un poco recursos económicos, que es muy baja. Tampoco yo estoy como sin trabajo. A veces yo quiero que me apoyen. Y todo tengo aquí en los documentos. Y con eso me pueden apoyarme, más que sea una apoya. A ver, aquí hay dos personas más que necesitan ayuda. Aquí tiene que ver con el hospital. Recordemos que hemos estado aquí, en este sector, debido a que a una cuadra volaron un vehículo en la madrugada. Y nos encontramos con este tipo de problemas que nos hacen ver de que realmente estamos pasando momentos complicados en el ámbito social. ¿Aquí necesitan sacar a su niña? Sí, yo quiero... Pero estoy esperándonos. Quiero sacar a ella mismo. Pero como usted... Nosotros somos adentro, muy adentro. No hay cómo salir más pronto. Y estoy esperando los resultados que me digan los doctores y para regresar a mi retorno. Correcto. Nosotros vamos a estar pendientes del caso de usted, a ver cómo les podemos servir. Claro, sí. Si hay posibilidad, ya me pueden apoyar con un poquito de dinero, más que sea ya... Todo lo que deciden ya, pero yo voy a estar pendiente de estas cuatro cosas. Muy bien. ¿A qué número pueden comunicarse las personas de buen corazón que en este momento quieran colaborar con estos padres desesperados que perdieron a su niño aquí en el hospital, que ahora no tienen dinero ni para sacarlo? Entonces, un llamado a la conciencia, al corazón de las personas. Ojalá, dígame, ¿a qué número pueden comunicarse las personas que quieran ayudarlos? Yo, mi número es 0982724039. Ese es mi número de teléfono. Repítalo, por favor, para que las personas puedan... ¿09? 0982724039. Correcto. Ojalá que lo podamos servir, ayudar. Lo siento mucho, señor caballero, mi señora. Lo siento mucho. Y vamos a ver cómo le ayudamos, ¿sí? Muchas gracias. Vamos a ayudar. Ya, estaré pendiente. Sí, sí. ¿Todo bien? ¿Qué pasó, mío? ¿Necesitas ayuda? La verdad, sí. No es por aviso, nada de eso. ¿Sabes lo que necesito? Un buen trabajo. Soy una persona que está... ya tiene su bachiller. ¿Cómo? Tiene su bachiller. Trabajó para el asesor óptico, trabajó de venta, para una óptica. ¿Qué pasó, mi hijo? ¿Por qué así? ¿Por aquí qué es peligroso? Este sector es peligroso. Tengo a mi hija. Mi hija está enferma. Digo, una persona que vive de esto, de trabajar día a día, ganar 6,000 dólares, no alcanza. Sí. No alcanza para nada. Ya. Una u otra cosa, una persona, en la que me di cuenta, un amigo, que recién la mujer es de Ivalú, yo no sé por qué la gente son malas, de ayudarlos. ¿En qué sentido? Sí. Él no tiene vicio, de ayudarlos, porque no tiene, su mamá no tiene, su papá aquí. Sí, él vive en España, de ayudar, aunque sea para los pañales. ¿Usted cree que lo hacen? ¿Usted cree que lo hacen? Don José. Qué pena, la verdad no, nos da mucha tristeza, lo que nos estás comentando, y sobre todo tu casa. Yo te recomendaría que mejor vaya a descansar a tu casa, o sea, tú sabes lo peligroso que se ha vuelto este sitio, ¿no? Digo algo, don José. Si yo me voy, ¿quién me ayuda? Le pregunto eso. ¿Quién me ayuda? Pero así tampoco vas a... Le digo algo. ...a contar mayormente, por mí. Estoy desesperado. Fue la última cosa, yo no lo he hecho a coste. Si usted tuviera su vida, al que estuviera aquí, ¿cómo se sentiría feliz? ¿Usted se sentiría feliz? Contento. Sabiendo que no tenía ningún peso, no tiene nadie, no tiene a alguien que te ayude. No a mí. No a mí. A mí, a mí, a mí. La mamá lo bota. El papá lo desecha. Los suelos lo bota. ¿Usted cree que es bueno? No, para nada. No es bueno, don José. ¿Usted cree que... Don José, disculpe que llore. No, no te preocupes. Si no hay que... Que hay rabia. Sí. ¿Usted cree que... que esas personas ahorita... ahorita, 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 ahorita se hacen las que tienen... La que... Disculpe que diga. Son las que tienen... Nalga para... Son las que tienen a niña. Y le cuesta regalar un dólar a ayudar al prójimo. Como que dice... Dice la Biblia. Obra bien. Para que te vea bien. Ya. Sí. Chuta. Lo sentimos muchísimo. Yo le voy a pedir un favor. Yo no le pido plata. Yo no le voy a pedir plata, no. Si no es que yo quiero que me hagan un favor. Dime. Que me ayude a conseguir trabajo. No tengo trabajo. Sí. Yo sé que a usted le fascina... Eh... Ayudar a la persona. No sé si es verdad mentira o no sé. Dijo, ¿qué sabes hacer tú? ¿A qué te dedicas? Yo. Asesor óptico, vendedor, puerta a puerta. Sé de todo. Me defiendo. Y si no sé, yo viendo, aprendo. Tengo una persona de capacidad para reconocer rutas. También he sido curador. Tengo de todo. Sí. Eres un hombre honrado, que estás pasando por un momento difícil. Eso lo podemos deducir en este momento. Pero dígame algo. Hombre trabajador. Ayúdenme. No le pido plata. No le vengo a decir... ¿Sabes qué no? No. Un trabajo. Sí. Usted es una persona que me imagino que tiene harta persona pesada. Harta persona que... que la admira. Sí. Por lo menos, ayúdenme que se me abra una puerta. Bueno, nosotros queremos hacer un comentario a propósito de haber encontrado a este joven. Quien lo quiera ayudar, por favor, comuníquense con nosotros. Ya le vamos a poner nuestro teléfono. De emergencia, para que nos envíen. Porque una persona es una persona que necesita ayuda. Es una persona que necesita lo más pronto posible que tiene a su hija enferma y necesita ayuda. Tiene nueve meses, lo hago por eso. Tiene nueve meses. Obviamente, está afectado. Vender caramelo, no. No, no. No me alcance ni por los peñales. Vamos a ver. Ojalá, si alguien... Déjanos tu número de teléfono. 09-84-10-95-33. Carlos Castro. 09-84-10-95-33. Esta decisión, el 15 de octubre, tiene que elegir bien sus mandantes. Personas que construyan hospitales para salud mental a las adicciones. Eso es importantísimo. Tiene una decisión trascendental la ciudadanía en el Ecuador. Para ayudar a estos jóvenes que tienen problemas de adicción. Traen consecuencias ya en el ámbito social, en los sectores populares. Esa es la realidad que se vive en este momento en Guayaquil, Ecuador. Esa es la realidad que se ve. Los jóvenes no tienen falta de oportunidades. Esta es la única oportunidad que ellos tienen. Esta es la situación. Y se ven inmersos en problemas. Eso es lo que encuentran en su lugar, en su barrio. Y no tienen más acceso ni a estudios, ni a educación, ni a la salud. Esa es la realidad que está viviendo en Guayaquil. Por eso, en Ecuador, la decisión del 15 de octubre debe meditar muy bien al Ecuador para elegir a su mandante.